Y se armó la fiesta, esto es cumbia Disfrútalo Como corren ríos por todo mi ser Y como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi ser Y como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento Espíritu Santo el derramamiento Y como río de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento Espíritu Santo el derramamiento Como corren ríos por todo mi ser Y como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento Espíritu Santo el derramamiento Las penas y las penas y las tristezas se van alabando a Cristo Pero mira como gozo, mira, mírame, mírame Como corren ríos por todo mi ser Y como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Y como corren ríos por todo mi ser Y como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento Espíritu Santo el derramamiento Y como río de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento Espíritu Santo el derramamiento Disfrútalo Disfrútalo Como corren ríos por todo mi ser Y como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey